Amar Es un puñal que se me clava Cada vez que me rechazas El impacto de una bala Y saber Que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor En esta guerra entre tu y yo Cada noche te hay guarido Por ganar tu corazón Soldado del amor Luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira Un gigante de papel ¡Yeah! ¡Quieren escuchar sus palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Uh! Soldado del amor En esta guerra entre tu y yo Cada noche te hay guarido Por ganar tu corazón Soldado del amor Luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira Un gigante de papel Prende el amor ¡Oh! ¡Aquísimo! ¡Oh! ¡Oh!